La Bandita de Chicago Cuánta tristeza siento al ver a tantos niños desamparados en el calor de un hogar por las calles abandonados Cuánta tristeza me da ver que tienen hambre y que tienen frío No conocen la felicidad, siempre han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esos padres que los engendraron O si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado Y ánimo, y ánimo, mi bandita Y vámonos hasta Durango y Zacatecas, compadre Por favor, escúchenme, hay que ayudar a esos pobres niños No solamente dándoles pan, sino también dándoles cariño ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esos padres que los engendraron O si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¡Gol! 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 ¡Gol!